Buenas a todos, a ver, estaba viendo este artículo y quiero hablar un poco alrededor de este asunto. Yo no tengo problema con que siquiera hacer campaña para, ya saben, que las personas no julguen a las otras por temas superficiales, la talla y estas cosas. Sin embargo, en este artículo, la ilustradora deja bastante claro que su idea es glorificar a las personas de talla grande como ella, omitiendo por completo temas de salud, que son tanto físicos como psicológicos, que van mucho más allá de que simplemente te digan que no tienes un cuerpo perfecto. Por supuesto que tomar a las princesas Disney no es la cosa más original del mundo, demasiadas personas ya lo hacen cuando se trata de distintas campañas o llamar la atención para, ya saben, dar a conocer más a su arte, lo cual no tiene nada de malo particularmente. Si nos fijamos en el arte de esta persona y vemos con detalle los dibujos que hace, podremos darnos cuenta que lo quiera o no, debido a cómo funciona esto básicamente, todas las princesas lucen mucho mayores de lo que deberían. Y eso es algo que pasa en la realidad, las personas con obesidad, no gorditas, obesas, lucen mucho mayores de lo que realmente son en la gran mayoría de los casos. Y mientras más sedentaria es la persona, aún más degradada se ve su salud. También podemos notar que, ya saben, hablan de cómo estas princesas siempre han hecho historia y cómo solo estas 12 son las oficiales, lo cual, bueno, tiene sentido. Aunque sorprende un poco que mantengan a Mérida y a Tiana porque sus películas no fueron hiper exitosas. Aunque sí han colado en el público y creo que es por eso que realmente las mantienen. Algo que no puedo evitar señalar es como muchas veces cuando hacen este tipo de artículos, hablan de body positive pero solo con personas de cuerpos grandes. No te lo hablan como para las personas para las que se inició el body positive, quienes les faltaba una extremidad, para quienes tuvieran manchas en la piel y ese tipo de cosas. Personas con otro tipo de enfermedades, porque sí, la obesidad es una enfermedad por donde se mire. Se puede agravar otras enfermedades, ya tiene consecuencias en el cuerpo. Y algo que no me gusta es que siempre se enfocan en el tema de que las personas se sienten mal por ser juzgadas por la sociedad, pero el tema de la obesidad es mucho más complejo. Muchas personas son adictas a la comida. No solo no bajan de peso porque sus cuerpos no se lo permiten por alguna otra enfermedad. La mayoría de las veces es un tema psicológico. Algunos lo utilizan para manipular a quienes están a su alrededor, o es una especie de método de escape por algún tipo de trauma. Todo esto debe ser tratado por profesionales. Y puedes poner toda la representación de personas gordas que quieras en el cine, la televisión, y aún así estas personas van a seguir sintiéndose mal porque no están tratando la raíz de su problema. También me llama la atención en estas ilustraciones que los príncipes se ven gorditos, pero no obesos. Las princesas sí se ven obesas. Y llama la atención, francamente. Personalmente no sé quién encontraría precisamente hermosas a estas princesas. Algunas se ven más o menos bien, pero hay otras de las que este exceso de peso no les queda para nada. Creo que el de las más perjudicadas es Mérida. Lamento decir esto, pero considero que si esta entrevista nada más se hizo porque ella dibuja tallas grandes, lo mismo para el artículo en sí. ¿Por qué lo digo? Porque he visto en internet artistas con una mejor calidad de dibujo que nunca los mencionan en ninguna parte. No estoy diciendo que lo que ella hace es horrible. Solo digo de que la calidad de su arte no es la mejor que hay en internet. Y aún así, solo por hacer un supuesto body positive, están hablando de ella. No estoy en contra de que se hable de los artistas, pero el tema es este. Solo hablan de quienes siguen el juego, la corriente. El decirle a las personas que pueden seguir estando ahí, subiendo de peso, que no pasa nada porque ellos no son el problema. El problema es que somos los demás por juzgarlos. A ver, eso no ayuda a las personas, repito. Quiero que nos fijemos bastante bien en el artículo porque la artista dice que quiere reivindicar todos los cuerpos, la variedad de estos, aunque asegura que la mayoría son de talla grande lo que ella dibuja. También podemos notar que hizo un Ariel en sus dos tonos de piel, aunque se le olvidó las rastas de la oscurita porque, pues ya saben, Disney son personas que solo quieren aparentar que están metidas en este cuento porque obviamente no lo están del todo o no lo están realmente, ya que hacen las cosas en base a puro estereotipo. Quienes hacen las cosas bien parece que ya dejaron la compañía hace un montón de tiempo. Aunque por lo menos podemos decir que esta persona es congruente porque al hacer esto notamos que reconoce campas. Versiones de la princesa son eso, versiones. Lo digo porque ya saben que hay ciertas personas a las que se dicen justicieros sociales, pero que son más troll o otra cosa, que cuando les cambias algo y luego le vuelves a dar el original, exigen que se dé la versión cambiada y ya no reconocen la original. De hecho quieren que sea desaparecida de la existencia. También hace una mención de cómo todas las personas gordas, la mayoría no están representadas o están representadas mal. Parece que nada más vio a la sirenita y vio a Úrsula y probablemente ni sepa que está basada en una drag queen, no lo sé. Lo que sí sé es que la mayoría de villanas y villanos de las películas, sobre todo las de Disney, no son personas gordas. La caína malvada no es gorda, tampoco lo es maléfica. Definitivamente Cruela no lo es. De hecho, Cruela está en el otro extremo. Ella sí es extremadamente delgada, cosa que siempre he pensado que hicieron por el tema este de que están en la industria de la moda. No sé si se vieron las locuras del emperador, pero hoy la villana es Isma y esa mujer está en los huesos, literal. Saben, no me gusta cómo estas personas tienden a generalizar las cosas para hacer pensar que están haciendo algo mucho más grande y positivo de lo que es. De hecho, también hay un momento del artículo que menciona que ella busca glorificar la gordura y también en otra parte comenta que ella busca reivindicar las cosas. ¿Cuál es mi problema con esto? Que nos está diciendo directamente a nosotros cómo quiere que la veamos, qué quiere que le reconozcamos. Y este tipo de títulos o méritos, yo soy de los que considera que debes esperar a que las otras personas voluntarias y naturalmente te lo den, no exigírselo. Que ese es el problema que pasa cada vez que un artista sale a decir que están haciendo algo por una raza subrepresentada en el cine, la televisión, las deudas históricas y todo eso. Ya saben, como ahora estos tipos que salieron a decir que los latinx se están viendo representados en el cine hollywoodense, como si el cine mexicano no existiera, como si en nuestros países no hubiese cine nacional hecho y actuado por personas nacionales. Serio, no necesitamos vernos representados en la industria hollywoodense para nada. No creo que haya ningún tipo de deuda histórica. Y francamente el latinx me ofende porque no me agrada la idea de que un universitario gringo me venga a decir como yo me debo autodenominar. Dejemos eso muy claro. Sí, ya sé que he dicho en otros videos, principalmente en mi otro canal, que si alguien quiere usar estas jergas de internet, es su problema. Mi problema es que quieran venirnoslo a imponer, haciéndose los virtuosos. Muchos aseguran que la razón por la que este podiposite hacia personas gorditas, obesas mejor dicho, se está haciendo es simplemente como una estrategia política para que las personas voten a favor de quienes les están diciendo que el problema es la sociedad y no ellos. Si este es el caso, debo decir que es una estrategia asquerosa, que no deberían estarlo haciendo, porque le están haciendo un grave daño a estas personas, porque eso, repito, lo diré mil veces, no las ayuda a solucionar el problema que tenga. Muchas veces, aunque la enfermedad en sí misma es la obesidad, también puede considerarse un signo de un problema más profundo, arraigado en algún trauma que debe ser tratado. No puedes ocultar esas cosas por un dibujo con colores bonitos. Sí, esto me lo estoy tomando en parte personal, porque conozco a una persona a la que le mandaron a bajar de peso por un problema que éste le estaba ocasionando. Y conozco a otra persona que, si bien aún no es hiperdelgada, lleva varios años cuidando su peso porque llegó un momento en que estaba excesivamente inflada. Y les puedo garantizar que no piensa que eso fue bonito, en lo más mínimo. Sobre todo puedo decir que, al menos en el entorno familiar, nadie le criticaba eso, pero sí había preocupaciones por su peso, por temas de salud, insisto. Bueno, no culpo a la persona, a la artista, por haber aceptado esta entrevista, porque al final es publicidad para su Instagram, y cualquier persona interesada puede buscarla, pagarle una comisión y pedir un dibujo personalizado. Y yo no veo problema con esa parte, pero insisto, el problema aquí es que se haga glorificación de algo que está mal. No deberíamos permitir de ninguna manera que este tipo de cosas se sigan haciendo, porque da un mal mensaje. Bueno, ya por último, solo me gustaría comentarles que les dejé un enlace a Tapas en la descripción, donde pueden seguirme. También por medio de esta plataforma pueden dejarme una donación. Sigue estando el enlace de la plataforma The Drain, si les interesa ver mi obra. Esta semana probablemente está haciéndoles un video específico para este canal, hablando de qué trata un poco. Espero sus comentarios sobre este tema, y cualquier otro que les pueda resultar interesante. Todo por mi parte, chao.